Las noticias de Torrejón de Ardoz. Un total de 25 nuevos agentes se incorporan a la plantilla de la Policía Local de Torrejón de Ardoz para seguir contribuyendo a mejorar la seguridad de la ciudad. De esta forma, el actual Gobierno local ya ha incorporado un total de 125 agentes a la plantilla de la Policía Local en los últimos años. El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, a iniciativa del alcalde Ignacio Vázquez, pone en marcha una segunda entrega gratuita de test de antígenos para la detección de la COVID-19 a los torrejoneros, los días 10, 11 y 12 de febrero. Torrejón es una ciudad pionera en la lucha contra esta pandemia, al ser la primera que entrega de forma gratuita test para que los propios ciudadanos puedan detectar un posible contagio. Este domingo 6 de febrero se celebran las actividades municipales con motivo del Día de la Tortilla en el recinto ferial. Al ser un evento muy familiar, las actividades tendrán lugar el domingo para que muchos más vecinos puedan disfrutarlas que al hacerlo en un día laborable. Así, será cumplimiento al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento del 5 de julio de 2017 para promocionar esta tradición, propuesto por ciudadanos y aprobado por este partido, el Partido Popular y el Partido Socialista. El Ayuntamiento organiza un año más San Valentín de Oro, una entrañable ceremonia de renovación de votos matrimoniales para todas las parejas mayores de la ciudad que hayan cumplido 50 años de convivencia. Las inscripciones se podrán realizar hasta el 8 de febrero en la Concejalía de Mayores, situada en la avenida Virgen de Loreto, número 2. Más información en el teléfono 91 656 6514. ¡Suscríbete al canal!